Segundo video de la instalación eléctrica de un carro gastronómico, o Fugtrak Lo que vamos a hacer ahora es extender la línea que va hacia la otra punta Por arriba siempre lo que es, vendría a ser el cielo raso del carro Tenemos una luz hacia arriba Vamos a hacer una curva en la punta del caño Y ahí vamos a distribuirlo hacia la otra punta Para esto lo que tenemos que hacer nosotros Vamos a agarrar un caño entero Colocamos, calentamos en la pistola de calor Ya tenemos la primer curva armada Con la curva ya preparada, lo que vamos a hacer es subir el caño Lo pasamos por arriba como que es el cubrimiento de madera Y allá en la que esa punta está cerrada Este caño en este caso va a ir por este costado En este caso con este caño vamos a colocar un conector Este conector Lo que nos va a servir es que no se lastimen los cables unipolares cuando los pasemos Ahora que ya colocamos nuestro conector Vamos a insertar el caño Y que nos quede listo para armar La línea de lo que es la cocina Lo que vamos a hacer es la cocina Ahí va a ir una caja de pase Tenemos la bacha Siempre vamos a necesitar luz de este lado Así que tenganlo en cuenta que Si o si necesitamos una línea para esta Parte del carro gastronómico Luego de que ya tenemos el caño De bajada De lo que es Datos Y tenemos la caja de pase colocada Vamos a Extender Un caño de la caja Hacia el tablero Lo que necesitamos acá es un conector también Y necesitamos un caño con otra cubra Desarmamos nuestra curva Vamos a medir el caño Hacia su posición Lo que tenemos que hacer es un doblez Justamente en esta parte Que para eso vamos a utilizar la pistola de calor Tengan en cuenta Que para el lado que nosotros calentemos Va a doblar para el otro lado Calentamos de este lado Dobla para allá Calentamos de este Dobla para allá Vamos a calentar un poco Muy bien Ahora resta cortarlo Solamente Vamos a medir Lo vamos a colocar de esta forma Y acá Tenemos que cortar A un centímetro A un centímetro de la caja Para poder colocar un conector ¿No? Vamos a cortarlo Estamos usando una sierrita suena Ya tenemos el caño cortado Buscamos el conector Y ya instalamos El caño que va hacia la graja de pase Ya teniendo el conector a mano Tengan en cuenta Que estamos usando todo reciclado Nada Nada comprado Las cosas son Materiales que han creado De trabajos O de O de Obras que quisieran Nos cazajamos el conector Vamos a cortar el caño Vamos a insertar el caño En el conector Nos quedó instalado ya uno de los caños también para la caja de pases. Lo que nos resta ahora es colocar un caño para el cartel que va a tener lo que es los gustos y demás. Vamos a eso y un caño para sonido. Bueno esta es la segunda parte y el fin de la segunda parte los espero en el tercer video de cómo hacer la instalación eléctrica de un carro bastionómico. No se olviden de darle like, de compartirnos, darle me gusta, comentar y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.